...de salud mental. Ahora. Ahí tenemos entonces en la imagen al Presidente de la República con la Secretaría de Salud, Paula Daza. Vamos a escuchar al primer mandatario respecto a este programa de salud. Muy buenas tardes. La pandemia del coronavirus no solo amenaza nuestra salud física, también amenaza nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. ¿Por qué estas pandemias provocan temores, privaciones, angustias, incertidumbres a muchas familias chilenas? Y las cuarentenas y los aislamientos también provocan privaciones y angustias y muchas veces soledad. Porque las cuarentenas, los aislamientos, nos impiden estar cerca de nuestros seres queridos y nos impiden poder vivir nuestras vidas con normalidad. Todas estas situaciones están provocando un impacto en la salud mental y en el bienestar emocional de muchas familias en nuestro país. Por estas razones, desde hace mucho tiempo, hemos venido desarrollando un programa de salud mental que hemos denominado Saludablemente. y lo que busca es acompañar, acoger, orientar, dar herramientas y también tratamientos médicos en materia de salud mental y bienestar emocional a las familias que lo necesitan. Por eso, en las últimas semanas, hemos fortalecido el sistema público y privado de salud mental y hemos también constituido una mesa de trabajo con expertos que nos puedan colaborar, orientar, ayudar a cumplir con esta misión. En esta mesa participan, y nos hemos reunido hoy día por teleconferencia, muchas personas que representan a las sociedades científicas de la medicina, a la academia, a las universidades, al mundo social, al mundo del Congreso y, por supuesto, con el aporte y colaboración de muchos ministerios y servicios públicos de nuestro país. Este programa, saludablemente, también contempla la creación de una plataforma digital que va a estar en el hospital digital y que va a permitir a la ciudadanía poder acceder a través de los medios digitales a información, a consejos, a orientaciones, a facilitar su acceso a la salud pública y privada en materia mental y, por supuesto, también recibir, cuando corresponda, tratamiento médico a distancia en forma digital. De esta manera, vamos a tener psicólogos, médicos especializados que van a estar detrás de esta plataforma saludablemente, ayudando a las familias chilenas a superar sus problemas. Y también esta plataforma va a orientar y facilitar el acceso a la red pública y privada de salud en materia de salud mental. La pandemia social ha sido creada para ayudar a muchas familias chilenas a enfrentar las consecuencias sobre su salud mental y también sobre su bienestar emocional que estas pandemias producen. Queridos compatriotas, la pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión mundial están golpeando duramente al mundo entero, a todos los países y también a Chile. Hoy estamos viviendo las semanas más duras de esta pandemia del coronavirus. Estamos muy conscientes que se ha producido un aumento en el número de contagiados por COVID-19 y este aumento está generando una enorme presión. Está significando que un sistema de salud como el que tenemos en Chile está siendo muy exigido, muy demandado, muy estresado por la demanda que significa atender a los pacientes de esta pandemia. Pero quiero también que nuestros compatriotas sepan que estamos trabajando sin descanso para fortalecer nuestro sistema de salud a través de más recursos, más personas, más ventiladores mecánicos, más camas, más residencias sanitarias, más testeos PCR y todo lo que el sistema necesita para que pueda seguir prestando con todas las exigencias y con todas las demandas que hoy día tenemos los servicios de salud que nuestros compatriotas necesitan. En síntesis, yo sé que todos estamos preocupados, pero ojalá todos también estemos ocupados y trabajando sin descanso junto a los 360.000 trabajadores de la salud en nuestro país. No solo para las denuncias, sino que también para encontrar las soluciones que permitan a nuestro sistema de salud seguir creciendo, seguir fortaleciendo, seguir prestando las atenciones médicas que esta pandemia requiere. Frente a la magnitud de las adversidades que el mundo y Chile estamos enfrentando, hoy más que nunca, llamo a todos mis compatriotas a que hagamos nuestro aporte, cumplamos con las normas de prevención personal, lavado de manos frecuentes, uso de mascarillas cuando corresponde, evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento social y cumplir estrictamente con las cuarentenas y con las instrucciones de la autoridad sanitaria. En Chile tenemos más de 5 millones de hogares. Es imposible poder controlar a cada uno de ellos. Tenemos que ser responsables con nuestra propia salud y solidarios con la salud de los demás y muy especialmente de nuestros seres queridos y de los grupos de riesgo. Quiero también referirme al IMASEC que conocimos hoy en día. No fue una buena noticia. Sabemos que la pandemia del coronavirus, la pandemia de la recesión mundial, están golpeando las economías del mundo entero y también la nuestra, que es una economía muy abierta y, por tanto, vulnerable a lo que ocurra con la economía mundial. Y en tiempos de adversidad es cuando el gobierno tiene que hacer sus mejores esfuerzos para proteger a las familias chilenas. Por eso, a pesar de algunas críticas, con la colaboración de muchos en los últimos tres meses, hemos construido una red de protección sanitaria de la salud y la vida de los chilenos, una red de protección social de los empleos, de los ingresos de las familias chilenas y una red de protección para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Estas redes están protegiendo hoy día a más de 10 millones de compatriotas. Pero sabemos que no es suficiente. Y por esa razón, el lunes pasado, desde este mismo lugar, convocamos a todos los que quieran colaborar de buena voluntad a lograr un acuerdo en un tiempo muy corto, dos semanas, para poder fortalecer la red de protección social con más recursos, con más instrumentos para proteger mejor y proteger a más chilenos de las consecuencias de estas pandemias. Y también porque tenemos que levantar la vista a fortalecer la capacidad de nuestra economía de reactivarse, de crear más y mejores empleos, de mejorar los salarios y los ingresos, de darle oportunidades a las pymes, de incentivar la inversión, de ponerse en marcha, porque todos sabemos que esa es la solución que nos va a permitir recuperar la calidad de vida, recuperar la tranquilidad y poder mirar el futuro con más fe y con más esperanza. Por esa razón, quiero terminar estas palabras agradeciendo muy sinceramente la buena recepción y la buena voluntad que han demostrado muchas fuerzas políticas y muchos sectores de la sociedad chilena para poder concurrir a lograr este acuerdo y ojalá dentro de las próximas dos semanas. Porque lo quiero decir muy claro, el tiempo nos apremia. Las necesidades de los chilenos son ahora y por eso les pido que avancemos y trabajemos no solamente con buena voluntad, sino que con un claro sentido de urgencia. Porque las chilenas y chilenos necesitan también con urgencia protección, oportunidades, ingresos, trabajos y en el fondo poder lograr que la calidad de sus vidas sea algo que les permita poder avanzar. Hoy estamos todos preocupados, pero también tenemos que estar ocupados. No basta solo con preocuparse. Estamos muy preocupados, por ejemplo, con lo que está pasando con nuestro sistema de salud. Estamos muy preocupados con lo que está pasando con nuestra economía. Pero no basta con eso. No basta solo con denunciar. Lo que necesitamos es unir nuestras fuerzas, nuestras voluntades y nuestros corazones para empujar a todos en la misma dirección y buscar soluciones con unidad, con grandeza, con responsabilidad, con solidaridad, porque eso es lo que nuestros compatriotas nos piden, quieren, necesitan y merecen. Muchas gracias. Bien, escuchamos al presidente Sebastián Piñera entonces presentando este plan de salud mental que se basa específicamente en un hospital digital que va a permitir atención remota de psicólogos, especialistas, para todos quienes lo requieran. Pero además el presidente Sebastián Piñera ha hecho referencia al contexto que estamos viviendo, dice el mandatario. Estamos viviendo las semanas más duras, un sistema de salud demandado, estresado. Estamos trabajando, eso sí, sin descanso por enfrentar la situación que ha generado la pandemia. Y ha hecho referencia al IMACEC, no fue una buena noticia, dijo el presidente. La pandemia golpea nuestra economía en tiempos de adversidad. Un gobierno debe responder y ha hecho este llamado al acuerdo nacional que se espera se concrete en dos semanas un acuerdo que busca fortalecer la red de protección social y la economía del país.